Network Drone Network es un concepto de drone diseñado por un grupo de 6 estudiantes chinos. La creación está destinada para rescatar a personas de emergencias de incendios a gran altura. Cuando recibe una señal de socorro, utiliza el GPS para señalar la ubicación del incendio. Viaja a gran altura para evitar el tráfico y llegar a la escena de la emergencia en el menor tiempo posible. El drone se acerca al incendio y se despliega en 4 partes con una red de seguridad en el centro. La red en sí está hecha de una capa cuádruple de poliuretano que es lo suficientemente fuerte como para sostener el peso de un adulto promedio. Los sensores hacen un seguimiento de la persona cuando salta a la red, posicionando al drone para atraparlo y así devolverlo de forma segura a tierra firme. Exestat La jeringa Exestat es un dispositivo de uso militar que ahora también podrá ser empleado en civiles para controlar sangrados que puedan ser mortales. El dispositivo contiene en su interior 92 esponjas de celulosa comprimidas, las cuales se expanden y se hinchan para llenar la cavidad de la herida, creando una barrera temporal al flujo sanguíneo. Este nuevo sistema permite frenar el sangrado de un disparo en tan solo 15 segundos, y ahora estará a disposición en ambulancias y hospitales para atender casos de extrema emergencia. Froglock Cuando el calor comienza a sentirse, una de las soluciones más eficaces es la de sumergirse en las frescas aguas de una piscina. Pero tristemente, aunque no lo tengamos muy en cuenta, las piscinas suponen una trampa mortal para miles de pequeños animales. Todos los años, roedores, patitos, tortugas y ranas pueden caer por descuido dentro de las piscinas y les resulta prácticamente imposible salir de ellas. Rich Mason, biólogo de la vida silvestre, se dio cuenta de lo grave que puede ser este problema cuando muchos amigos suyos, poseedores de piscinas privadas, le comentaron que últimamente habían estado retirando muchos animales muertos del agua. Es así que con la ayuda de una máquina de coser y mucha imaginación, Mason fabricó el primer modelo de Froglock. Este prototipo era una pequeña plataforma inflable con una red alrededor para facilitar que los animales subiesen a ella. También disponía de una especie de puente que facilitaba la salida de la piscina. Froglock permanece siempre en el mismo sitio, gracias a una bolsa que se puede rellenar con piedras o arena y se sitúa justo al borde de la piscina. Así que si tienes una piscina en tu casa o conoces a alguien que la tenga, si tu propósito es ayudar a los animalitos, mediante este invento, créeme que estarás aportando tu granito de arena. Bain Viewer ¿Cuántas veces habremos oído, incluso de parte de la más experimentada enfermera, las temidas palabras es que no te encuentro la vena? Y no solo ellas, también cirujanos vasculares, radiólogos, anestesiólogos y demás, tienen que lidiar todos los días con el mismo problema. Y es que en muchos pacientes las venas no se marcan en la piel. Sin embargo, gracias al cielo han creado un producto llamado Bain Viewer, el cual es un visualizador de venas portátil. Este emite una luz infrarroja cercana que es absorbida por la sangre y reflejada por el tejido circundante. La máquina captura esa información, la procesa y la proyecta a una imagen digital directamente sobre la superficie de la piel. Six Packs Comestibles Más de un millón de aves marinas, 100.000 mamíferos marinos, peces y tortugas mueren cada año al tragar o ser atrapados por los anillos de plástico de los Six Packs que vienen con las latas de cerveza. No por nada la ONU estima que para el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Conscientes de este problema, Salware Brewery, una pequeña cervecería artesanal de Florida, tuvo la gran idea de convertir sus aros de Six Pack en comida para los animales marinos, ya que es un producto 100% biodegradable y fertilizante. El material con el que se hacen los Six Pack están hechos de productos derivados del proceso de creación de la cerveza, como trigo, cebada y malta, los cuales son totalmente comestibles para peces, tortugas y toda clase de vida marina, de hecho hasta para los humanos. Estaría genial que las grandes compañías cerveceras sintieran compasión por los animales y se inspiraran en esta grandiosa idea. Drone Salvavidas Una empresa que tiene su sede en Irán ha creado un prototipo de drone salvavidas llamado PARS, cuya misión es mejorar el tiempo de respuesta hasta que llegue algún tipo de ayuda por parte de los bañistas. En este caso no se trata solo de un vigilante de la playa, sino más bien de un repartidor de salvavidas, que gracias a sus 8 hélices es capaz de llegar de forma precisa y mucho más rápido que cualquier humano a donde el agua resulte un peligro. De todas formas, este drone salvavidas no pretende sustituir a las personas, tan solo es una ayuda que le permitirá actuar con más rapidez y que además cuenta con GPS e iluminación LED para aquellas ocasiones en las que hay poca luz. Detector de Minas A primera vista puede parecer un diente de león gigante, pero en realidad sirve para desactivar minas explosivas y salvar vidas. Sus creadores, los hermanos Mahmud y Masour Hassani, son refugiados afganos que viven en Holanda. La estructura está formada por unas estacas de bambú con discos de plástico que hacen explotar las minas al entrar en contacto con ellos. Cada vez que explota una mina pierde dos estacas pero salva una o más vidas. El funcionamiento del dispositivo se articula en tres fases, mapeo, detección y detonación. El drone sobrevuela el terreno y elabora un mapa 3D del mismo. A continuación, un brazo robótico identifica dónde están las minas y coloca sobre ellas un detonador del tamaño de una pelota de tenis que es finalmente activado desde la distancia con mucha precaución. Hemos llegado al final del video. Si disfrutaste del contenido y te gustaría ver más temas así en el canal, te agradecería mucho que dejaras tu like. Como sabrás, YouTube está funcionando un tanto mal, así que el apoyo de ustedes es indispensable. Muchas gracias por acompañarme un día más en el canal. Recuerda suscribirte si es que mi contenido te agrada. Y sin más que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!